Hola, yo soy Kaos y bienvenidos al Estudio Catastrófico. Hace mucho, mucho tiempo, existían en las lejanas tierras del Estudio Catastrófico un tipo de vídeos que se llamaba mi versión de Harry Potter y que hace meses y meses y meses que no hago ninguno porque no sé por qué no he hecho ninguno. Así que vamos a hacer a Draco Malfoy. Estoy en Photoshop, como siempre, ya sabéis que siempre trabajo en Photoshop. Archivo, nuevo, tamaño A5, ¿va bien? ¿Ok? Empezamos con el boceto de Draco Malfoy. Vale, voy a bajar esto porque creo que voy a estar todo el rato agachado. Malfoy no puede estar mirando directamente a cámara, digamos, porque es el secreto superior. Así que lo voy a hacer como que nos está dando un poco la espalda y te mira por encima. Todo esto tiene que ver un poco con lenguaje corporal, personalidad de personajes, etc. Su cabeza mirando un poco por encima del hombro, el brazo y la espalda. Más o menos, estos son, ya sabéis, los primeros bocetos. Por aquí quizá le saque el otro brazo con la varita, todavía no lo sé. Como está mirando un poco por encima, la cara está en contrapicado, así que tenemos los ojos más por encima. Vemos la parte inferior de la nariz porque estamos por debajo. La boca la tiene que tener pequeña porque, aunque sea un charlatán, no es un personaje que hable demasiado ni que tenga un aspecto dicharachero. Las orejas pequeñas y un poco puntiagudas y el pelo repeinado hacia atrás. No solo quiero hacer demasiado corto porque al darle un poco de longitud al pelo como que le da... Flowless, no sé si me explico. Luego ya sabéis que cuando me pongo a entintar, la mitad de las cosas que hago se van a la verga. Normalmente empiezo por los ojos. Hoy no sé qué me pasa que he decidido empezar por fuera. Los ojos son pequeños y afilados. Giro el lienzo. Recordad que para girar el lienzo es imagen, rotación de imagen, voltear lienzo horizontal. Tampoco quiero que parezca que está súper enfadado porque en realidad Malfoy no es un personaje que esté enfadado, es más bien un personaje en el fondo triste. Malfoy va a ser de color... No sé si lima o amarillo sucio. Quizá amarillo sucio, ¿no? O lima. Amarillo sucio. Tenemos el boceto, vamos a encajarlo en el... De hecho la cabeza es demasiado grande, creo. Vamos con el entintado. Voy a evitar que tenga demasiadas líneas curvas, quiero que sea todo como más... Las cejas tienen que ser súper finitas y quizá me he pasado de largas. Así mejor. Consejo de dibujo, recordad la conectividad de las cosas. Es decir, no puedo hacer una ceja así y la otra así. Intentad que las cejas estén conectadas. No sé si habéis leído Harry Potter y el llegado maldito. A mí no me gustó especialmente, de hecho no me gustó, pero sí que tuvo cosas que me gustaron. Por ejemplo, me gustó mucho cómo profundizan en el personaje de Malfoy. Cómo se podía sentir él cuando Harry y sus amigos estaban de jajas en Hogwarts y él en Hogwarts en realidad no estaba disfrutando nada porque... Era un desgraciado. Ah, es la primera vez que me vais trabajando en esta tablet, que es la Wacom Thymtick 13 HD. Antes trabajaba en la Bambo... ¿Cómo se llamaba la Bambo? No me acuerdo. Como sabéis que me lo vais a preguntar, pues os lo digo ya. Por ahora no me voy a meter mucho en los ojos ni nada, solamente quiero encajar las cosas. Todos estamos de acuerdo en que el mejor momento de Malfoy es cuando Hermión le pega un puñetazo en la cara. Ay, gracias Hermión. Voy a hacerle un mechón de pelo sensual. Paloma dice, y las malas lenguas también, que Emma Watson estaba enamorada de Tom Fellon, el actor de Malfoy. ¿Verdad o no es verdad? Voy a hacerle un poco de... ¿Cómo se llama? Pómulo. Por cierto, los otros personajes los tenéis en la caja de descripción, hay una lista de reproducción. Vedlos antes de comentar. Hazle una Lovegood para no tener que decir, ya la he hecho, Dios mío, ya la he hecho. Creo que le he hecho los ojos demasiado abiertos. Sí, mejor. ¿Te imaginabas a Steve? No. Como tampoco se alija mucho desde la page. Es que en realidad es un personaje que está muy bien retratado. Tendrías que ponerle brilli brilli en el pelo como si llevara algo malo. Sí, le voy a poner, en plan... Es que para mí el Malfoy original es el de Averi Potter Musical. Ay, tenéis que ver Averi Potter Musical porque sale Malfoy. Y es... El mejor Malfoy. Lo más de lo más. ¿Habéis oído de eso? ¡Ah! ¡Figures! ¡Famous Potter doesn't even know what I'm thinking about! Voy a hacer un boceto para la mano y así, hablando del vídeo de cómo dibujar manos, veis como lo hago yo. Tenemos el brazo, luego la mano. Como mi mano, que voy a usar de ejemplo, es la derecha, giro la imagen y así puedo verla y usarla como modelo. O sea, el pulgar está recto. Por aquí tenemos el índice flexionado, pulga de la mano y el resto de dedos. Todo esto es esta mano, o sea, estoy copiando. Y ahora entintamos la mano. Sigo pensando que me pasa de largo con la varita, pero eso lo voy a hablar de claro. A ver, no se preocupen por eso. La longitud no importa. La línea tiene bastante poca personalidad, así que le voy a meter un poco de grosor en algunas partes. De verdad, la ventana de tono saturación es lo mejor del universo. Bloqueo la capa de la tinta para darle el color que yo quiera, que va a ser este. Y una cosa muy guay si bloqueáis la capa es que si ponéis el pincel con el tono muy difuminado, y le dais más oscuro, podéis oscurecer las partes que queráis. Y no queda todo tan uniforme, que es como más aburrido. ¡Achí y achí! Le voy a dar un poco de ruido. Añadir ruido. ¡Uf, tanto no! Lo que hago en casos como este es que voy dibujando el contorno para no tener que dibujarlo todo. Y una vez tengo todo el contorno, uso el bote de pintura. Ahora quito todo. ¡Bum! La magia del arte digital. ¡Pam, pam! A algunas partes le voy a dar un toque. Vale, tenemos color base. Vamos a darle unos toquecitos a los ojos para darle vida. Voy a dar más brilli brilli al pelo y vamos a ir terminando porque ya se va a acabar la cinta. Vale, pues hasta aquí el vídeo de Draco Malfoy. Espero que os haya gustado. Si queréis algún otro personaje de Harry Potter, dímelo en los comentarios. Creo que los que están ahí son McGonagall, Remus Lupin, Dumbledore y Hagrid. Pero todavía no he decidido ninguno, así que... Y nos vemos como siempre el próximo martes aquí en el Estudio Catastrófico. ¡Chao!